Hola amigos, hoy configuraremos un temporizador digital para así ahorrar dinero en la factura de la luz, optimizando el paso de energía a los dispositivos que solo la necesitan por un tiempo determinado. Un ejemplo práctico de este uso es un termo eléctrico que necesita unas pocas horas de energía al día para su uso. Vamos a configurar el temporizador. Ponemos el dispositivo a la hora manteniendo presionado el botón Clock, más el botón Hour. Para poner los minutos mantenemos presionado el botón Clock, más el botón Minute. Una vez puesto a la hora estamos listos para configurar el primer paso y corte de electricidad. Presionamos la tecla Timer para entrar en el primer ciclo de configuración de paso de corriente. En este caso ponemos on a las 7 de la mañana. Tenemos que fijarnos en la parte superior del temporizador en los días en que estamos configurando. Este primer paso Para variar entre los días tenemos que presionar la tecla Witch, y dejar visible los días que queramos. Presionamos el botón Hour hasta llegar a las 7 de la mañana. Ahora vamos a configurar el corte de energía. Volvemos a presionar la tecla Timer para entrar en el modo Off. En este caso pondremos que se apague la electricidad a las 2 de la mañana. Salimos del modo Programación y ya está. Ahora solo tenemos que presionar la tecla On, Auto, Off, para que el temporizador, siempre, a veces o nunca, respectivamente deje pasar la electricidad. Es muy importante poner la hora y el día correctamente para que nos funcione la programación por días. Eso es todo amigos, ahora solo toca ahorrar dinero en nuestra factura de la luz.